Fundaciones sin ánimo de lucro y diferentes organizaciones, además de padres de familia con sus hijos, marcharon para alzar una voz de protesta en Valledupar. El domingo anterior, en un gran recorrido que tuvo como salida la Gloreta de los Músicos, hasta el Parque Las Madres se unieron cientos de personas. Nosotros todo este tiempo, todos muchos años trabajando con los niños, y obviamente no podíamos faltar hoy nuestra hija María Ángel también, que está aquí la payasita María, y que se levantó contenta porque ella está representando a los niños de Valledupar y de Colombia, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡A ver, un aplauso para las niñas! ¡Porque ni uno más! ¡Ni uno más! La alta temperatura que arropa por estos días la ciudad no fue impedimento para que organizadores y asistentes caminaran para exigir por los derechos de los niños. Con pancartas de colores, con globos blancos, niños y adultos, exigieron una infancia digna y solicitaron respeto a los derechos de los menores de edad. Los niños tenemos derechos. Los niños se respetan. Los niños no se pegan. Un grupo de personas de la organización Lorenzo Morales de Valledupar también se unieron a la jornada y se solidarizaron con la madre del niño que fue asesinado a golpe y, al parecer, también fue víctima de abuso sexual. Por este atrocecho fueron capturados la padre y la abuela paterna y la madrasta, una menor de 14 años, sindicados de ser los responsables del homicidio ocurrido el pasado 19 de febrero. Varios recreacionistas, a través de diferentes acciones lúdicas, les inculcaron a los niños que asistieron a la marcha mensajes como los niños no se tocan, para crear sensibilización entre ellos y su entorno familiar. ¡Adiós, hermano, soy el pro de la niña! ¡Woo!